buscaba cuál es el porcentaje de efectividad de los tratamientos disponibles para adicciones químicas en el mundo. No te dan un resultado. Lo que sí se sabe es que es muy bajo y ese 15% de dónde sale es que de lo que hace el tratamiento en los 12 pasos, que requiere casi un año, solo el 30% de esos pacientes logran cumplir los 12 pasos de los que empiezan. Y del 30%, un poco menos la mitad, tiene un resultado efectivo. Y nosotros, si analizamos todo el historial, nuestro médico, que son más de 2.500 pacientes, él tiene un 80% de efectividad. Desde que nosotros agarramos la operación que pusimos a otro psiquiatra de referencia, un capo total, el doctor Dachiu, que es un grado 5 en la Universidad de San Pablo, que es la Universidad de Medicina de Brasil, nuestra efectividad pasó al 90%. Hasta seis meses después del tratamiento. O sea, realmente estamos aportando algo que realmente está cambiando la situación de la dependencia química. Y yo creo que se debe, más allá de la ibogaína, pero que tampoco es mágica, yo creo que también se debe al abordaje distinto que tenemos frente a la dependencia. La dependencia es visto como una enfermedad, como si fuera un sarampión. Nada más alicado de eso. La dependencia es un síntoma. La persona termina de dependencia porque tiene un problema previo en su entorno familiar, profesional, llamémoslo como quieran. Pero es un lugar donde se vuelca, es un lugar de refugio la dependencia química. Y nosotros la tratamos desde ese lugar, no desde una enfermedad. No la consideramos nunca una enfermedad.